Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y yo bienvenidos a Assassin's Creed, el equipo de la libertad este, el, 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 ah, soy libre, eh, joder, vale, eh, diremos, habíamos conseguido los esclavos necesarios para seguir con las misiones principales, así que, para allá que voy, castigo y todo esto, mmm, voy a dejarlo un poco estar, ya he visto que con los, las misiones de barcos se liberan muchísimo más esclavos, de golpe, así que todo esto, ignorándolo un poquito, mientras sea, mientras no sea muy preciso, y vaya que voy, a ver, señores, Mesía de Wale, la causa de los Magú tiene un gran aliado, Augusta habla maravillas de ti, no sé cuánto tiempo podré seguir ayudando, pero los timarrones son grandes guerreros, Augusta me ha dado todo lo que necesito hasta que pueda volver junto a mis hermanos, Entonces creo que me debes un paquete Me lo quedaré un poco más, por seguridad No eres un hombre de palabra Mi palabra fue quizá, y sigue en pie ¿Qué bajo concepto tienes de mí? Al contrario, mantienes tu libertad entre los franceses, gestionando hábilmente un negocio indispensable Te profeso un gran respeto, pero sería idiota si confío en alguien tan inteligente demasiado pronto ¿Qué ojo tan agudo y qué lengua tan dulce? Puesto que no me darás lo que realmente deseo, espero convencerte para demostrar respeto de otra manera Haré lo que pueda Necesito a un hombre atento y cuidadoso para investigar al Goberner Debo saber qué lo entretiene, y por qué aplica el Código Negro de forma tan estricta Las vidas de los esclavos dependen de ello Comparto tu curiosidad Te haré este favor por los esclavos Quizá te quede algo de honor Necesitarás un disfraz Por favor, ponte esta ropa Vale ¿Unos harapos? ¿Qué insinúas con esta indignidad? ¿Deseas que vuelvan a capturarme? ¿Indignidad? ¿En tan baja estima tienes a tus hermanos esclavos? ¿Y tú tienes en estima a algún hombre? ¿O solo somos tus marionetas? Ya te gustaría No hay ningún truco Es solo que... Le goberner de Fayette celebrará una recepción E imagino que no estoy invitada La grandiosa ocasión exige la entrega de abundantes suministros en su mansión Y ahí es donde entras tú Con la caja Te mezclarás entre los hombres que entregarán la mercancía Una vez en el lugar Podrás espiar al buen goberner ¿No notarán los capataces a un hombre más? O sencillamente te da igual la suerte que corra Jamás he conocido a un capataz que supiera distinguir a un esclavo de otro Pero ten cuidado Creo que eres tan brillante como fuerte ¿No sabrás apañártelas? Sí, señora Los embarcas de la cara son un canteo Lo hace este hombre, pero bueno Le ha aparecido un nodo de más por la cara Perdón ¿Quién eres? Un amigo ¿Te parece divertido? No Harás que nos maten ¿Quién crees que estás haciendo? ¿Otra fiesta para el cerdo? Coño Un poco más y rombo la caja Payaso Bien Basta de socializar De vuelta al trabajo Esto debe ser digno de un rey cuando lleguen mis invitados Tantos perigosos Deberías dotar los amores Ser un príncipe ¿Te das cuenta? Un príncipe para aguantar esto Me duele Me duele los pies ¿Y para qué sirve quejarse? Recordaré que has dicho eso Ahora calla Joder Manía tú Me cago con su cara Amigo La guardia cambia a menudo Cuando el coche te pasa Gracias Si eres amigo de vuestra Lola Sí No Te has남 No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo llego yo allí? ¿Por las alturas se podrá bien? No. Dudo mucho que por las alturas sea buena idea. ¿Quién encima está mirando para acá? Vale, a ver. Suéltate, anda. ¿Por qué? ¿Este no es gobernador? Hostia, pues si. No puto ni mala de gente, tú. Igual por allá se puede trepar o algo. ¿Cómo paso yo por allí sin que me vean? Espero que no me pase lo mismo. A este paso te quedarás aquí siempre. Uy, guau. Antes pensaba que la mansión del gobernador sería al menos. Nunca hubo una vida. ¡Cuál va! La he liado pero bien basta, eh. Igual no. Vale. ¿Qué más hay por ahí? Vale. Vale. Yo creo que si llego ahí y trepo será la forma más fácil. Dios, vaya hostia. No, pero quería coger el arma. Bueno, realmente el arma es de esas temporales, ¿no? No te la puedes quedar como para ti. Pues sí. Bueno, es un cuchillito. Vale, a ver. Lo que nos digo es que sí es más fácil. Bueno, es un cuchillo de vida. Voy a hacer la hora de la hora de deslizar. Vamos. La expedición costará más de lo que sugerían los cálculos iniciales. Dicen que le diste a la chica de Bastián una joya más valiosa que media flota. Eso no has contado Lo que haga con mi dinero es asunto mío Y los fondos que te asigné el mes pasado La ciencia de la navegación es cara Sí, ya lo creo Si mides el conocimiento Se da el perfumes Ay, qué putada No hay ningún barco español disponible No podemos usar uno francés Intentas empezar una guerra El tratado entre nuestras naciones es frágil No podemos permitirnos sospechas de contrabando Un hombre pasará a la historia con el mío Si me das dinero y una nave Gracias por la oferta Pero tengo una colonia cara que goberna Con el volumen de esclavos que importas Pensaba que te sobraba el oro Ni siquiera los esclavos son gratis Son caros de reemplazar Las pobres bestias son grandes Más de esclavos aprovecharían la navegación mejorada Menos accidentes Eso sí me interesa Había un objetivo opcional Que no lo he hecho Pero bueno, ya veremos si voy a por el 100% al final En caso de tal puedo volver a Está ya En caso de tal ya veré si Me caliento la cabeza y lo hago O paso No son muchas las misiones Y realmente el 100% de este juego Es bastante fácil de sacar Pero Pero hay que ponerse La estoy liando La estoy liando un poquito Bueno, la forma fácil era así ¿Para qué lo vamos a engañar? Tío Tío, por favor No quiero hacer eso No sé cuánto llevo detrás Pocos no Es más fácil es hacer así Vale, damos la vuelta a esto Ya está Ya me pierden Y si alguno no trepa Me lo cargo Tiene que haber aparecido Le habrá aparecido magia Porque acaba de escarbar el fardo este No había nadie Y de repente Lo matan Aló ¿Qué has averiguado? El gobernador es muy confiado A pesar de sus guardias Podría haber acabado con él con mis manos Y lo tendría merecido ¿Para qué lo necesitas? Mantengo a mis amigos cerca Y a mis enemigos aún más ¿En qué grupo estás tú? ¿Me dirás lo que has averiguado? ¿Quién lo entretiene? Un científico Un científico Gude Le saca el dinero que puede Tiene que ver con una expedición Secretos de navegación Porque es la primera vez que oigo su nombre ¿Es que toda mi red me ha traicionado? ¿El capitán de puerto cree que le envío las mejores chicas por altruismo? ¿Quieres que siga investigando? Confieso que como hombre de mar La ciencia de la navegación me intriga No Sí No lo sé ¿Cómo te plazca? Déjame Debo pensar Vale No he hecho nada de eso No he hecho nada de nada Bueno Lo he hecho La segunda vez ya veremos si la ha sacado haciendo Ah, bueno La siguiente misión es aquí Pues Directamente Entró y pa'lante Bastián Temía que hubiera sucumbido a la depresión Jamás Esos arrogantes no pueden expulsarme de mi propia red El coste para los esclavos es demasiado elevado ¿Y para tu orgullo? ¿Y eso qué importa? Mientras trabaje por su libertad No sé qué te ha inspirado a ello Pero me alegra oír ese tono combativo ¿Qué puedo hacer? Gude, el científico ¿Cuál es el motivo de su estancia aquí? ¿Puedes averiguarlo? No importa lo que oculte Lo descubriré Empieza por el capitán de puerto Él está al tanto de todo lo que ocurre Debería haberme informado Vale Pero no tiene pinta Se ha gustado en este DLC Hacer lo de los espionajes Hago saber que su gobernador Está haciendo todo lo posible Para mantener el orden En estos tiempos ¡Vale! 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 ¡Vale, señora! ¡Vale! ¡Vale! No voy a entrar ahí Mientras me están persiguiendo Es un poco estúpido Pero ¿por qué no disparas? No os atacas Tío, estoy dando el puto botón ¿Cuánto se ha fumado ya? Estoy dando el puto botón Y no me lo está haciendo Es que vamos, tío Estoy quieto Dando al botón de contraataque Y se lo fuma Pues muero, obviamente Si le decimos cinco hostias Muero Bueno Ahora estoy aquí Otra vez Es que están tontos Bueno, ¿qué cojones? Pero No entiendo nada ¿Quién me está viendo? No Oh, no Cuando le dais, ¿eh? Estéis bailando Para oír, ¿eh? Siempre me pilla Haciendo una animación A que aquel Me quede disparar No, voy a matar ya verás No, tío, por favor Es que cuando llegas No te saca el arma No lo entiendo Como un Contraataque Decida fumárselo Ya GG Sí que la verdad Que dificultad No tiene ninguna Pero Si decides fumar Si lo contras Pues mueres Pues mueres Así que no puedes hacer nada Me estaba viendo ¿En serio? El gobernador de Fayet Solicita que se equipe A la expedición geodésica De Monsieur Goudet Con todo lo que necesite Pfff Joder La primera petición No puede aplicarlo en privado Habrá una recompensa Pero ¿Cuál será su cometido? Supongo que tomar notas ¿Y los científicos franceses No pueden hacerlo? No Si han de transportar El equipo Al mismo tiempo Vale Vale Pues vamos a esto primero ¿Es estringida? No Esta bolsa parece importante O falso Pero ¿Me la das O te pego Uno o dos Hostias España sigue insistiendo En que aguardemos La llegada De un barco español Pero ahora Somos aliados No pueden permitir El paso De un solo navío Francés En aras de la ciencia ¿No les bastan Los chaperones Españoles A bordo? Firmado Louis Codet ¿Cómo no se da cuenta De los riesgos De su viaje? Hola Ganzolinho ¿Esto qué? Esto es Assassin's Creed 4 El DLC En las islas Del Caribe Un contenido Un contenido muy corto Dura 6 horas Como mucho Sí De hecho luego Esto lo sacaron Como luego Un juego Standalone Es decir No hace falta El 4 Si no Puedes jugarlo Simplemente Esto porque Sí Si quiere jugar En un ratillo Le damos Vaya por Dios Muy bien Vale Así me gusta Que me avises Seximente Oiga Zona restringida Yo pasando por aquí Por medio No hombre Tío por favor Es que Me da una rabia Que se fumen Los contrataques Eh 4 eh Se ha fumado Ya 4 seguidos Voy a morir Que si se lo fuma Ya me dirás Que poder Otra vez Tío Deja de fumarte Los contrataques Joder Joder tío Por favor Es que es una broma Eh Vamos a verme Para recuperar salud Porque es que No quiero morir Ahora A lo mejor Me dicen No Bah se me matan Con lo fácil Es que son Los combates Y la de veces Que se fuman Los contrataques Es lamentable Te quedas quieto Le das al contraataque Y dice No Mira Te lo vas a comer Enterito Ha fallo Mi problema Me he metido en medio Pero vaya que Ahora pues Otra vez Hacer la charla Con este tío Porque los puntos De guardado Son entre Malos y penosos Te conozco Eres el del barco Fantasma Tengo un trabajito Para ti Presiento que buscas Información Y eso Es precisamente Lo que tengo Y seguro que me la proporcionas Con una condición Sí Mi rival pesca Tres veces más que yo Gracias A sus esclavos Si alguien los liberara Me sentiría muy aliviado Por su bienestar Por supuesto Claro, claro Claro que sí Trato hecho No, no entramos en zona Iremos por aquí No, no entramos en zona Que quieres Extraño momento Para entregar un mensaje Por casualidad Tiene que ver Con la expedición Que parte pronto Y a ti ¿Qué te importa? Cuéntame lo que sepas O te lo sacaré Por la fuerza Eso No No Muy bien El gobernador Quería que le dijera Al capitán del puerto Que permitiera Que se enviase Un barco francés En lugar de uno español Con la condición De que ciertas Mercantías Sean transportadas Como Favor especial La expedición También servirá Para contrabandear Bueno Yo no lo diría Tan claramente Pero Gracias Buenas noches En los alrededores De Quito Las montañas Y planicies Favorecerán Nuestras triangulaciones Nuestras mediciones Nos permitirán calcular La forma exacta De la tierra Un huevo Un óvalo O un Esa es la cuestión Con ese conocimiento Las flotas de Francia Y España Navegarán De forma más precisa ¿Y eso no dará A los españoles Una gran ventaja En la guerra? Era la única forma De poder acceder Aquí Siempre van un paso Por delante Ahora que somos aliados Quizá caminemos A la par Puede que sí Aún así Me sorprende Que permitan Perdón 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 Aún así Me sorprende Que permitan Nuestra expedición ¿No les preocupa El contrabando? Pero A pesar de su poderío militar Nosotros Les superamos En las ciencias Te necesitan Pues Y nos envían A un par De chaperones ¿Has conocido ya A Antonio De Ulloa? Dicen que es Todo un prodigio Aún no Seguro que será Un gran placer No se repita De nuevo Vale Puedo hacer El resto de cosas Así si algún día Decido sacarme El cien por cien Que lo único Es hacer las misiones Estas Completas Pues Ya lo tengo Medio hecho Hay que coger La llave esta Vale 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 Tío Pero dejadme en paz Tienes que venir Ahora por mi No he hecho nada Solo he robado Una llave Ah Tío ¿Vais a dejar De fumárselos Con ataques? Nos toca mucho Las narices Si hombre Si hombre Y me falta Una zona Bueno Vuelve con el pescador Y me falta Esta exploración Bueno Yo creo que La del pescador Es la última Estamos en una restringida Joder Joder Te pones a salir Justo conforme Se la robas Tío Con el pescador Mayorista Mayorista Esa 5 de 5 Aunque la llave De los esclavos Nos la que ha robado Vosotra Será otra Digo yo ¿Pero cuál ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vale Vale No lo hice Por amabilidad Ahora quiero Esa información Esa información El capitán De puerto Está almacenando Mucho Cercamento Para una simple Experiencia Demasiado Y pocos cañones Para protegerlo Eso solo significa Una cosa Contrabando Vale Gracias Pues hola Vámonos Lo igual que estaban Los primeros Assassin's Creed Cuando te podías Tropezar Con la gente De verdad Si no ibas con cuidado Te tropezabas Aquí no Aquí los apartas A todos Simplemente corriendo Que bueno De cara a lo que es El gameplay Y la comodidad Pues bien Pero Le quitaba Le quitaba gracia Que tengas que esquivarlos bien O darle al botón exacto En el momento justo Para no estamparte Vale ¿Aló? ¿Qué has averiguado? Una oportunidad Inimaginable Estos científicos Quieren registrar Secretos de navegación Para que nuestros reyes Los empleen En la guerra Pero si los conseguimos Podrían ser muy útiles Para la hermandad Y los timarrones Solo necesitamos Hombres instruidos Y el resto Vendrá solo ¿Eso es todo? ¿Nada más Sobre el gobernador? ¿Eso es todo? ¡Eso es todo! ¿A cuántos liberaríamos Con este conocimiento? Todo en la vida Requiere equilibrio Adewale Para lograr la independencia Los magos necesitan Estabilidad Anonimato E información Ese ha sido siempre mi rol ¿Y ahora qué? Eso es lo que pensaba La tormenta te trajo Y ahora partirás En una tempestad De oportunidades Imaginación Mientras yo seguiré aquí Sin poder hacer Nada Nada No, los timarrones Se sublevarán Un día de estos Entonces me iré Antes no Ya está Eres arrogante Como los franceses Todos Sois Iguales ¿Pasión? No Vete ya No Como Assassin's Creed También Si es que luego Los siguientes Por mucho que dicen Los siguientes Luego de Asesines Tampoco tienen Gran cosa No tienen Una esencia Un trasfondo Que digas Joder Que Que asesinos Pero bueno Si El 4 estuvo guay Y es verdad Que la historia De los piratas Podían haberla Mejorado Podría haber estado Mucho más guay Pero bueno Estuvo bien Estaba Decente Este No sé si te acordarás De él Es uno de los que liberas En el 4 A De Gualet Y Creo que al final Creo que lo dejas libre ¿No? Porque él sí que se mete De lleno En la De hecho creo que es este El que te dice O te lleva A la hermandad Lo que pasa es que Edward Kenway Suda polla De los asesinos La verdad Simplemente los usa A su favor Y Para sus objetivos Y Le importa una mierda A la hermandad Las cosas como son Creo que es de los De los pocos asesinos Que el asesino No muy asesino Que digamos Pero este lo liberas Y Creo que él vuelve Con la hermandad Entonces Al principio de este juego Lo que haces es que Este estaba buscando Como una Carta Un Un Artefacto Algo de los templarios En el barco Y llegas aquí Precisamente porque Has conseguido eso Pero el barco Se te va tomando por culo Y naufragas Y En fin Empiezas aquí Sin armas Sin gente Sin nada de nada Y empiezas pues bueno Lo típico De los juegos Empezar de nuevo Y A progresar Y todo el rollo Está bien Es Liberación de esclavos Y Bueno pues Este asuntillo Más que un DLC del 4 Parece un DLC Del juego Que ya En si Era de este tema Que era el de Aveline de Gran P El de la PSP El Liberation Se llamaba Liberation ¿No? Que era Una expansión del 3 Esta es una expansión del 4 Y más o menos Lo mismo Vale Objetivo principal Libera la plantación Wellington En el Caribe Vale Eso está Es una de las que tenemos Por aquí No Esto es Puerto Príncipe Uriaz y Marron No Eh ¿Dónde está eso? Está aquí Misión bloqueada Pero Bueno Misión bloqueada Porque tengo que hacer eso Pero eso está Eso está Hecho ¿Tú ya estás? Pues Lo puedo dejar ya Sí Perfectamente He avanzado un poquillo 41 minutos bien Bueno Vale Libera la plantación Vale Ya buscaré Ahora que mira Donde coño está el Caribe Esto es Puerto Príncipe Puerto Caribe Pues Igual es alguna de estas Que tengo por encontrar A ver Tú vas a ver Montez Pues igual Es alguna de esas Que tengo yo ahí Wellington Bueno En fin Eh Nada Lo dejo por aquí Y ahora abro de nuevo Y te llamo Gazzolillo Dime tú Hasta ahora Esa es ¿no? Eh Eh Wellington Ah Pues Eh Sí Sí Era Wellington Lo que pedía Es que lo he leído así Muy Me tiene muy puto Oye Me come los huevos Eh Ni no Ni Jovellano Espera Que no me voy Oye Te voy a cambiar A rogueto Bueno Te puedo decir Si quieres Justamente yo No lo tengo aquí A nadie No lo tengo Vu Life No lo tengo